Muchas gracias. Está con nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. No sé si podemos hablar ya con él. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Acabamos de sacar un informe, Lorenzo, si has podido verlo, del 28 de abril, firmado por el propio gobierno, que dice que la subida de los precios de los alimentos son 90 y pico por ciento por la importación, sobre todo, de energía. Es decir, descarga toda responsabilidad en el informe, después de la monserga que nos han dado durante meses, de los supermercados, que no serían los culpables del aumento de los precios de los alimentos, sino que serían los salarios y, sobre todo, la importación. ¿Cómo deja el gobierno en esta fotografía, después de habernos dicho que eran los malos, malísimos? Incluso el informe dice que la reducción del IVA se ha repercutido al 100%. Bueno, al final, como siempre solemos decir, y en este programa y en esta sección yo siempre intento destacarlo mucho, las mentiras tienen las patas muy cortas. Aquí el principal problema es que desde que nos mienten hasta que descubrimos la realidad pasa muy poco tiempo, con lo cual, incluso desde un punto de vista de propaganda, son iniciativas que se adoptan desde el gobierno que son profundamente erróneas, ni siquiera sirven para lo que están diseñadas, que es para hacer propaganda. Es evidente que no podían admitir cuál era la causa de la inflación. La causa de la inflación ha tenido dos componentes principales. Uno, la política de tipo de interés, que se adoptan después de 2008, sobre todo. Antes también, pero sobre todo después de 2008, para no solucionar una crisis, sino hacerla endémica, para hacer un poco la bola más grande, bajar esos tipos de interés sin realizar las reformas estructurales. Esto ha sido algo común, que se ha producido prácticamente en todo el mundo, tanto en Occidente como en Oriente, y que tiene un componente importante. Y luego el tema, fundamental también, de las erróneas políticas energéticas, que nos han estado vendiendo durante mucho tiempo, que la transición ecológica estaba muy bien, que no era inflacionaria. Algunos decíamos, señores, es profundamente inflacionaria. Tienen que decirle la verdad a la gente, si ustedes tienen una agenda, lo que quieren es acabar con los hidrocarburos. O que siempre hemos explicado aquí que es imposible. Si quieren reducir ese consumo de hidrocarburos, si quieren apostar por otras fuentes energéticas, tienen que explicarle a la gente que esto es profundamente inflacionario. Inflacionario en todos los elementos de la cadena de distribución, desde que se producen los bienes al principio, en el caso de los alimentos del sector agrícola, hasta que finalmente acaban en los supermercados. Normalmente, cuando se producen todos estos fenómenos, lo que hacen los gobiernos es culpar, en primer lugar, a los empresarios, sobre todo si son intermediarios. Entonces dicen, bueno, alguien habrá llevándose todo este dinero. Y entonces se culpa a los supermercados. Ya finalmente se consigue hacer esa rebaja de IVA, que era lo que tendría que haber hecho el Gobierno en el primer momento, que es aplicar una rebaja de impuestos. Estamos hablando de la posibilidad y la capacidad que tiene el Gobierno de poder realizarlo. Pero al final son medidas que son realmente inermes, que son inertes y que al final acaban traduciéndose justo en lo contrario de lo que están buscando, que es en un incremento del precio de los alimentos. Llega la guerra de Ucrania, llega las sanciones occidentales, llega sobre todo esa obligación que impone Estados Unidos a Alemania para no certificar el gasoducto Nord Stream. Nord Stream habría facilitado en buena medida esa política de transición ecológica. Fíjate que paradoja cuando ya podríamos haber empezado a recoger esos frutos, porque habríamos tenido un gas abundante y barato que nos hubiera permitido utilizarlo como respaldo y haber realizado esa implantación de energías renovables, que con dependencia de lo que piense cada uno, con una energía de respaldo, pues podrían haber sido perfectamente competitivas. Llega esa no certificación, luego se destruye Nord Stream, se destruye esa posibilidad de unión energética euroasiática y de aquellos polvos vienen estos lodos. Vamos a ir a un contexto de precios altos durante mucho tiempo los precios que han subido no van a volver a bajar, esto es algo que también hay que explicárselo a la gente, porque hay personas que piensan que dentro de unos meses, que dentro de unos años se van a producir bajadas de precios. No, en todo caso a lo que aspiramos es a que dejen de subir menos de lo que han estado subiendo hasta ahora, que eso ya es en mucho. Y vamos a un contexto profundamente inflacionario. Si tú cometes errores en política monetaria, si tú cometes errores también en la política que tiene que ver con el mercado e impones barreras comerciales, que también son profundas en inflacionarias, si impones impuestos y vas subiendo poco a poco la presión fiscal, pues lo único que estás haciendo es generar inflación en la economía. Y al final esto se traduce en el precio de los alimentos. Cuando ya llega esa inflación al precio de los alimentos, cuando ya llega esa inflación a los bienes finales, que es la última parte del proceso productivo, ya no hay vuelta atrás. Ya puedes adoptar todas las medidas que quieras, porque incluso si quieres aplicar medidas de subvenciones, de cheques, incluso de ayudas a las personas que tienen más problemas para llegar a fin de mes, estás alimentando esa espiral inflacionista. Entonces tienes que buscar cabezas de turco. Y siempre habrá algún informe, siempre habrá algún organismo que te ponga la cara colorá, como decimos aquí, ¿verdad?, en España, y que puedan poner negro sobre el banco y certificar lo que es un hecho y lo que algunos veníamos anunciando, avanzando, y nos llamaban negacionistas, antipatriotas y todo el PAC, ¿verdad?, que va en línea con las críticas que hacen siempre los gobernantes de todos los que planteamos los errores y los elefantes en la habitación, ¿no?, que hay en sus políticas. Luego entramos, si quieres, en el tema del ICO y de los aves a la vivienda, que tiene mucho para cortar, pero mucha tela que cortar. Pero antes, entremos un poco por orden, ¿no?, en lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. ¿Cuáles son el último momento en la guerra de Ucrania, sobre todo siendo ese cisne blanco-négaro que está jugando en la fotografía económica, esa contraofensiva, y esa opción de que con la contraofensiva o con toda la fotografía como nos queda en los próximos meses pueda haber una mesa de negociación de paz una vez que se hayan vuelto a alinear, ¿no?, los dos ejércitos en el territorio de Ucrania. ¿Cuál es el momento actual, Lorenzo? Ha habido muchas novedades de fin de semana, te lo planteaba, ¿no?, cuando el fin de semana te mandaba algunas ideas para poder hablar hoy y esta mañana. Realmente ha habido muchos acontecimientos. Todavía cuando te planteaba los temas a tratar esta mañana no sabía que había intervenido Zelensky. Zelensky ha anunciado una contraofensiva ya en mayo o en junio, dice él. Y este anuncio, muchos no entienden realmente, dicen, bueno, si vas a hacer una contraofensiva no lo anuncies, ¿no? Se trata de que tú vayas a hacer tus operaciones militares y evidentemente, igual que los anuncios en medios occidentales, pues también lo van a conocer los rusos. Pero todo esto viene por unas informaciones que han aparecido en prensa ucraniana que rebajan las expectativas de esa contraofensiva, citando además al Washington Post, que ha hablado con el ministro de Defensa del país, con Oleksiy Resnikov, el nuevo ministro de Defensa. Recordemos que al anterior lo tuvieron que echar por meter la mano en la caja y por inflar los precios, entre otras cosas, de los alimentos de las tropas que estaban en el frente. Y este tipo indica textualmente que las expectativas de la operación de contraofensiva ucraniana están sobrevaloradas en el mundo. Este hombre teme que, sea cual sea la actividad del ejército ucraniano, en las próximas semanas, en los próximos meses, en ningún momento llegue a los niveles de expectativas que se están planteando en determinados medios de propaganda occidentales. La mayoría de la gente, dice él, espera algo enorme, lo cual podría provocar, dice él, también una decepción emocional, lo cual ilustra bien en qué punto estamos, no de esta guerra o de esta fase de la guerra. Muchos funcionarios del gobierno de Kiev temen que si los ucranianos se quedan cortos, pues el país pueda perder buena parte de la ayuda militar internacional, y sobre todo el dinero que se está enviando a las puertas, que eso es lo que en estos momentos preocupa mucho más, al gobierno ucraniano mucho más que el futuro de sus soldados, que ya recordemos que Zelensky dejó muy claro que la guerra seguiría hasta que muriera el último ucraniano. Los mandos militares de Ucrania ya llevan tiempo expresando su malestar, con esa política que está adoptando Kiev, incluso mandando soldados prácticamente sin preparación, a morir directamente al frente. Y aquí, pues, hay unas nuevas presiones para entablar conversaciones con Moscú en una mesa de negociaciones, como bien comentabas antes, conversaciones que implicarían, casi con toda seguridad, acceder a las exigencias rusas de una cesión negociada de territorio que hasta ahora, pues, el régimen de Zelensky había calificado de inaceptable. Mientras todo esto sucede, el ejército ruso empieza a usar misiles hipersónicos, las famosas dagas, que son como las llaman ellos estos misiles, son los misiles que están incluso por encima de la capacidad que pueda tener Estados Unidos. La Casa Blanca ha manifestado en más de una ocasión que está preocupado por el posible uso de estos misiles, ya no en Ucrania, sino en otros territorios o de países que sí sean de la OTAN. Rusia muestra sí fuerza, muestra capacidad a las vísperas de esa celebración de la fecha tan importante para el clenic, mañana es el día de la victoria, mañana 9 de mayo, conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945, en esa Segunda Guerra Mundial que los rusos llaman Gran Guerra Patriótica, ellos no le llaman Segunda Guerra Mundial, y así lo han llamado siempre los rusos. A esto se suma la polémica con el grupo Wagner, que son los contratistas fundamentales que está utilizando Rusia, ha sido una herramienta más de propaganda el anuncio este que decía Wagner de que se les acababan las municiones y que iban a salir de Bakhmut, evidentemente esto no era así, estaban haciendo justo lo contrario. El viernes, sábado por la noche, se produjeron nuevas incursiones por parte de Wagner tomando posiciones para después anunciar un acuerdo con el Estado Mayor ruso que le va a permitir cubrir su supuesto déficit de suministros que, como digo, pues no era tal o por lo menos no tenía una gravedad como se había planteado por parte del máximo responsable de Wagner. Lo cierto es que seguramente veamos en breve cómo se anuncia que Rusia ya controla esta ciudad si todo da en Donetsk, en el este, en el este de Ucrania, algunos dirían que en el oeste de Rusia, ¿no? Que en estos momentos pues está recibiendo la que puede ser una de sus últimas ofensivas rusas. Según estamos hablando tú y yo, José Antonio, se están aumentando los bombardeos. Es muy posible que estemos viviendo el final de esta fase de la guerra para entrar en otra etapa con negociaciones de las que ya se habla abiertamente, no solo en China, que es quien lleva meses planteando la mesa de acuerdos, sino incluso de Estados Unidos. Ayer por la noche también Henry Kissinger apuntaba en la televisión norteamericana que el fin del enfrentamiento bélico se producirá en los próximos meses. Una entrevista en la cadena CBS, la CBS, en la que planteó que ahora que China ha entrado en la negociación llegará a un punto crítico. Él dice que no va a acabar el año sin que se produzca ese acuerdo, lo cual pues también va un poco en la línea de lo que avanzaba en los últimos días Marugán, aquí en Negocios TV, que apuntaba a octubre, ¿no? Como el mes que habla clave para que Estados Unidos admita que va a negociar con Rusia. Hasta ese momento vamos a asistir a varias oleadas de propaganda de uno y otro lado y el gran problema ahora que tiene Kiev y en consecuencia Occidente es explicar a su población que prácticamente todo lo que se habían contado de la guerra es falso. Esto es otro gran problema. Volvemos otra vez al tema de la mentira. A pesar de los ingentes recursos económicos y militares, Ucrania no va a recuperar estas repúblicas del Donbass, no va a recuperar Crimea. Esto lo sabe Estados Unidos. Ya ha hablado Rusia y Estados Unidos de esto. Es una de las líneas rojas que puso Rusia. La línea roja que puso Estados Unidos es el armamento nuclear. Aunque pensemos que Estados Unidos y Rusia no negocian, negocian. A lo mejor no hablando los presidentes, pero sí hay otras vías para establecer ciertas conversaciones. Y claro, cualquier tipo de alto fuego llevará aparejado una serie de cesiones, como decía antes, por parte de Ucrania que nunca habían estado dispuestas a aceptar. A mí lo que más miedo me da es que en este contexto de desesperación pueda haber algún tipo de ataque de falsa bandera que justifique algún tipo de acción militar con la que ahora mismo los ejércitos no cuentan. Cuidado, porque en estos momentos de desesperación más de uno puede cometer errores y en la Casa Blanca preocupa mucho lo que puede hacer Zelensky que ya ha protagonizado algunos episodios de este tipo. En el capítulo de la crisis financiera, primer fin de semana después de First Republic Bank que no hay crisis, que no hay más caída de bancos, es decir, hay que celebrar que no han cerrado bancos. Vamos a ver cuántos fines de semana aguanta esto. Tenemos un informe importante de la Universidad de Stanford hablando sobre las reservas de capital. ¿Qué es lo que dice, Lorenzo? Sí, este informe de la Universidad de Stanford en realidad ya tiene un par de meses, bueno, un mes y medio. Lo que pasa es que la Hoover Institution lo ha publicado también y ha levantado bastante polvareda en Estados Unidos. Como bien dices, como no ha quebrado ningún banco este fin de semana, pues entonces las informaciones han ido por otro lado. La verdad es que este informe es incendiario de los especialistas de finanzas de la Universidad de Stanford en el que se asegura que la mitad de los 4.800 bancos que hay en Estados Unidos tiene problemas de solvencia porque están a punto de agotar sus reservas de capital justo a las puertas de que la economía estadounidense entre en recesión. El dato, la verdad, es que es espectacular. Yo, de verdad, al principio cuando leí esta información en algunas de las newsletters especializadas en el sector financiero, supongo que la habrás recibido tú también algunas de ellas en el último fin de semana, no me lo creía demasiado. He ido al informe original y efectivamente es así. El documento indica que la regulación del sector bancario va a permitir a muchos de estos bancos permitir o parecer solventes durante un tiempo al no tener que reflejar en su balance la depreciación de determinados activos. Estaríamos hablando una vez más y esto no es exclusivo en Estados Unidos, esto pasa en todos los países como la regulación está diseñada para que los bancos parezcan que tienen más solvencia o que tienen más capital realmente del que tienen. Y luego, cuando uno va a los libros, descubre que hay una sobrevaloración que no se plantea o que no sale a la luz hasta que esos activos tienen que ser puestos en el mercado, hasta que tienen que ser vendidos y luego ya todo el mundo tiene su explicación perfecta para la crisis cuando la crisis es estructural precisamente por esa regulación del sistema financiero. El profesor Amit Seru que ha dirigido el informe asegura que gran parte del sistema bancario de Estados Unidos es potencialmente insolvente, es lo que asegura él directamente. Es un trabajo académico, hay que tenerlo claro, publicado por la Universidad de Stanford y considera que el impacto total del ajuste monetario por parte de la Reserva Federal de esas subidas de tipos de interés aún no se ha producido, lo cual es evidente, no hay un cierto decalaje, algunos hablan de tres, otros de seis meses, veremos seguramente en el otoño el impacto total de toda la subida de tipos de interés de la Reserva Federal y claro, recuerda, aquí hay otro elefante en la habitación, el informe recuerda algo que los que sabemos o con los que trabajamos en esto somos conscientes pero a lo mejor el gran público no. Buena parte del pasivo de los bancos, de las empresas, de los organismos públicos se enfrenta al reto de una refinanciación en los próximos seis trimestres ya en un entorno de tipos que no tiene nada que ver con el que había hace dos años. Entonces, solo entonces en ese momento sabremos si ese sistema financiero de Estados Unidos es sólido o no, por lo tanto, todos aquellos y quiero mirar especialmente a Janet Yellen y a Jerome Powell que dicen hoy en día que el sistema financiero es robusto, ellos están haciendo un acto de fe, hasta dentro de tres o seis meses no lo van a saber. Y este análisis también coincide con el que hizo hace unas semanas la Reserva Federal que recogía también la Oficina Nacional de Investigación Económica de los que hablamos aquí apuntando a que había unos 600 bancos regionales que podrían tener problemas, las cifras en este caso son mucho mayores, pero hay que tener en cuenta que el problema de Silicon Valley Bank, el problema de FES Republic lo pueden tener muchos, fuertes pérdidas no realizadas por el aumento de tipo de interés combinadas con un gran número de depositantes no asegurados que pueden desencadenar una retirada masiva de depósitos, pero claro, ahora es que se habla de una cantidad de afectados astronómica, señalando en concreto el informe de la Universidad de Stanford, habla de 2.315 bancos que tendrían activos en estos momentos que valen menos que sus pasivos, con un valor de mercado de sus carteras de préstamos de dos billones de dólares que serían dos trillones dólares si utilizamos la nomenclatura que se emplea en Estados Unidos. No se especifica el nombre concreto de los afectados, lo cual en estos casos yo no sé si es mejor o peor porque claro, al final generas un problema de desconfianza total que hace que los grandes bancos se beneficien, pero cuidado porque en ese informe se plantea que hay una entidad con riesgo sistémico que también estaría en esta situación. ¿Cuál será? A lo mejor vemos en los próximos meses alguna entidad grande con problemas, evidentemente la Reserva Federal y el Tesoro no van a permitir que se produzca el nuevo Lehman Brothers y habría algún tipo de rescate por lo civil o por lo criminal. Es importante entender que las crisis financieras tienen varias fases y que tienen varias causas. Como los gobernantes no nos lo explican porque están interesados en hacer propaganda continua, pues no lo sabemos muchos. Por un lado está el impacto que tiene la subida de tipo de interés en las carteras de deuda de los bancos, sobre todo, los bonos bajan de precio cuando se suben tipos de interés obligando a recapitalizarse. Luego, por otra parte, estaría el problema de la confianza que provoca fuga de depósitos que acaban beneficiando a los grandes a costa de los medianos y de los pequeños, lo estamos viendo. Y luego viene el tema de la morosidad que de momento no es un problema pero puede ser una vez que comiencen a producirse impagos no solo en el ámbito hipotecario o de préstamos corporativos que es en el que se suelen fijar más los analistas sino en el de los créditos al consumo. Supongo que conocerás y si no, pues aquí te lo expongo el último informe que acaba de publicar Bankrate que apunta que los estadounidenses han alcanzado un nuevo récord de deuda en tarjetas de crédito deuda que supera la cantidad que tienen ahorrada para emergencias en numerosos casos. De hecho, un tercio de los adultos de Estados Unidos deben más dinero en tarjetas de crédito del que tienen ahorrado. Un tercio de los ciudadanos de Estados Unidos. Esta es la cifra más elevada de los últimos 12 años y es tremendo porque estaban en unos niveles cercanos al 27, al 22% en 2001 y 2022 y decíamos ya que eran unas cifras importantes. Cuidado con el tema de los préstamos de las tarjetas de crédito que en Estados Unidos se utilizan mucho más que en Europa de una forma más salvaje y que en buena medida ha podido servir para paliar los efectos de la inflación. Cuidado porque cuando vengan esos impagos también se reducirá notablemente el consumo. El gobierno español me preguntaba antes por el tema del consumo. ¿Sabes que ahora defiende que el consumo en España está bajando porque la gente sale mucho a comer a los restaurantes? No veremos a Joe Biden también utilizar ese tipo de argumentos pero bueno aquí en España ya sabes que Spain is different. Spain is different y además tiene el mercado persa abierto por las elecciones y ahí tenemos el tema de lo inmobiliario o sea propaganda inmobiliaria los avales propuestos ayer por el gobierno y la manipulación del INE en el índice del alquiler. Yo llevo mucho tiempo diciendo que mala suerte tenemos que siempre en las puertas de la recesión hay elecciones es muy mala suerte porque cuando uno está a las puertas de la recesión lo que tiene que hacer es prepararse si uno sabe que viene una tormenta pues lo que tiene que hacer es coger víveres intentar asegurar las ventanas no dejar coches fuera de la casa que los niños estén dentro bueno pues esto es un poco igual nosotros en lugar de eso salimos todos a jugar al parque cuando viene una tormenta el presidente del gobierno Pedro Sánchez anuncia ayer mismo esa creación de la línea de avales del ICO para que no lo sepa el Instituto de Crédito Oficial es un banco público para garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda para jóvenes menores de 35 años con unos ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y también para familias con niños a cargo vamos a ver mañana que sale del Consejo de Ministros porque realmente no está muy claro parece como lo contó él que es para la entrada de la vivienda pero no está muy claro cómo se va a articular en primer lugar evidentemente la crítica avalar con dinero de todos los contribuyentes la compra de viviendas pues es algo evidentemente criticable alguno a lo mejor lo defiende sin darse cuenta realmente de los problemas que conlleva entrar en un riesgo financiero estatal que es trasladar al final el riesgo de las familias a las cuentas del Estado y con ello que al final el problema que puedan tener unas pocas familias o unas muchas familias lo tengamos todos y luego cuidado porque esto tiene muchas trampas en primer lugar los avales tienen un coste esto la gente no se lo está diciendo el ICO cobra por estos avales un coste que tiene que pagar el que lo solicita y que van a engrosar las arcas estatales a corto plazo ya tenemos aquí una trampa más ingresos para haciendo en el corto plazo luego ya el que venga detrás el que gana las elecciones que se coma la morosidad del ICO luego el ICO puede obligar a constituir una segunda hipoteca en garantía de dicho aval cuidado con estas cosas a lo mejor se empuja a la gente a comprarse una vivienda cuando realmente no tendría que comprársela porque no tiene la capacidad financiera para comprársela hay gente que piensa que al ser un organismo público en caso de impago se produce una especie de perdón de la deuda pero esto evidentemente no es así porque entre otras cosas se obliga al moroso a declararse en concurso de acreedores en quiebra de persona física lo cual implica el embargo de una parte de salarios o de cualquier otra renta cuidado con este tipo de incentivos perversos luego está el gran elefante en la habitación también en esta ocasión que está detrás de esta medida y del que nadie habla este anuncio electoral en realidad no va destinado a ayudar a las personas que no tienen suficiente ahorro para dar la entrada a la hora de comprar un inmueble el objetivo real es intentar maquillar y evitar un desplome de los precios de la vivienda que viene como consecuencia de que se ha secado el grifo del crédito y que se ha desplomado la demanda de hipotecas por un euribor por las nubes que es lo que sucede en todas y cada una de las crisis económicas crisis financiera crisis de los mercados que dependen del crédito en el caso de los hogares la hipoteca el mercado de la vivienda es el mercado que necesita crédito por antonomasia otros bienes duraderos también además los electrodomésticos pero fundamentalmente viviendas que el ICO avale a compradores de dudosa solvencia favorecerá la subida de precios una vez más vemos cómo se consigue el efecto contrario de lo que se está buscando y en esto hay que poner el acento y luego al mismo tiempo se dice no es que con la nueva ley de vivienda vamos a fomentar el alquiler y además esto va a producir unos efectos extraordinarios porque va a reducir los precios es justo lo contrario va a aumentar los precios y va a reducir la oferta de la vivienda las últimas horas ESADE ha publicado un informe en el cual además considera muy preocupante que el Instituto Nacional de Estadística sea el encargado de definir el nuevo índice de precios de alquiler que establece la nueva ley de la vivienda porque decía ESADE de una manera bastante eufemística que podría tener en riesgo su autonomía e independencia hombre es que el INE ya no es independiente desde que cambiaron a su cúpula porque no le gustaba Calviño y sus muchachas lo que estaba haciendo el INE dando los datos de crecimiento y dando los datos de inflación y entonces cuidado porque vamos a ver una injerencia notable vamos a ver una distancia cada vez mayor entre lo que nos está diciendo el gobierno que está pasando en determinados mercados y lo que estamos viendo en la realidad y al final pues los problemas vendrán ¿para quiénes? pues para los que tengan menos recursos para los que tengan menos posibilidades de poder buscar una vivienda en otro lugar y para los que tengan menos ahorro que son justo a los que dice el gobierno que quiere proteger mentira 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 y un último punto estamos en plena campaña de la renta recaudación récord del impuesto sobre la renta por no haber defractado la inflación la inflación dispara los ingresos mientras además Lorenzo se van hundiendo se hunde la calidad de los servicios públicos es que yo creo que esa es la gran cuestión aquí en primer lugar se le engaña también a la sociedad con las cuestiones económicas porque detrás de todos estos mensajes de supuestos apoyo a los más débiles hay medidas iniciativas que empeoran los problemas ¿no? Hacienda logra este año va a lograr una recaudación absolutamente récord la del año pasado ya fue récord la mayor recaudación de la historia desde que se tienen registros y ahora se va a recaudar aún más sobre todo basándose en ese impuesto sobre la renta como bien dices la principal razón no es la recuperación económica que es lo que siempre dice el gobierno sino la clásica argucia muy vieja de no defractar el IRPF a pesar de la inflación es decir no actualizar los tramos del impuesto en función de la subida de los precios lo cual pues provoca que los contribuyentes paguen más aunque en términos reales no hayan tenido un aumento de poder adquisitivo es decir que aunque mantengan el poder adquisitivo o incluso en algunos casos lo reduzcan pagan más IRPF esto no lo ha actualizado ningún gobierno lo que pasa es que antes no había inflación al menos oficial ahora en un contexto inflacionario gana como siempre no iba a decir la banca pero en este caso hacienda y luego hay otra vía de ingresos fiscales que es ilegal que suele pasar desapercibida que es la estrategia de hacienda de inflar las sanciones utilizando sistemas de cálculo irregulares algo sobre lo que acaba de pronunciarse el tribunal supremo en los últimos días también una sentencia que amenaza con provocar numerosas anulaciones parciales de sanciones y luego la cuestión de los servicios públicos señores no puede ser que tengamos la mayor recaudación fiscal de la historia y que tengamos unos servicios públicos en clara retirada lo de la asistencia primaria en los centros de salud es de país tercermundista en España lo cual además está provocando que muchas personas acudan a sus seguros de forma masiva sus seguros médicos privados lo cual está haciendo que al final el problema también se traslade a esos seguros médicos privados pero es que no solo pasa con la sanidad hay que ver cómo están los colegios públicos en España un sitio donde prácticamente hay que llevar el papel higiénico para que los niños puedan ir al servicio si tienes unos récords unos ingresos récords si dices que estás creciendo al 5% si dices que la seguridad social va como un tiro si subes las pensiones en función del IPC no tendrás que atender a tus servicios públicos claro que a lo mejor ese dinero tiene que ir destinado a otras cosas normalmente la gente siempre piensa la grasa política verdad las comunidades autónomas que es verdad que tienen un importante gasto sobre todo por la duplicidad de determinadas competencias pero ya lo decía Borrell la semana pasada el gasto social de la Unión Europea tiene que ir para armar a Ucrania el gasto social de la Unión Europea tiene que ir para la transición ecológica para la agenda 2030 pero una serie de objetivos de desarrollo insostenible que lo que hacen es meternos la mano en el bolsillo mientras cada vez nos dan unos servicios públicos mucho peores y eso que hace pues justificar ulteriores intervenciones del sector público para solucionar unos problemas que han creado en realidad ellos es la clásica herramienta o la clásica tendencia que usan los políticos y en buena medida algunas grandes multinacionales que se aprovechan de ello pues para ir poco a poco engañándonos y para ir poco a poco teniéndonos en ese redil al final pues nosotros algunos estamos aquí diciendo las verdades del barquero que por otra parte es lamentable que este tipo de mensajes no surjan en otros medios no sean más populares porque realmente son bastante evidentes José Antonio Bueno y de todo esto al final Lorenzo acabará en una crisis de deuda salvaje como Francia empieza ya a vivir después de la rebaja de rating que tuvo hace dos semanas a negativo Cuidado con el estado de bienestar francés Cuidado con ese sistema porque ha demostrado su más absoluto fracaso y según la pirámide de la población y según las estructuras de gasto de todos los países vamos a un entorno en el cual no se va a poder financiar ese estado de bienestar Alemania acaba de anunciar en las últimas horas que quiere una tarifa muy barata para su industria electrointensiva a buenas horas mangas verdes nunca mejor dicho primero no queréis el gas ruso ya la tenéis que poner una subvención muy parecido a lo del tope ibérico pero en este caso una tarifa para las empresas electrointensivas que ya anuncian que se va a cubrir con gasto público al final las necesidades de elevar el gasto de los distribuidores que son Lorenzo que son 30.000 millones de euros claro pero es que todo eso al final y la opción de dumping denunciado por China seguro claro en cuanto lo haga primero que eso se va tendría que aplicar a toda la Unión Europea lo cual ya va a generar un problema evidentemente con China y con otros países de fuera de la Unión pero luego es que eso va a hacer más necesario va a ir avanzando en esa agenda de una Unión Fiscal para emitir esos famosos eurobonos que ahora se están utilizando en el marco de Nessie que en la EU pero que en el futuro pues van a servir para financiar todas estas políticas y al final es trasladar riesgo riesgo importante soberano al resto de la economía y vamos a tener crisis de deuda importantes pero no solo en España en Italia o en Francia podemos tener una crisis de deuda en Alemania y esas crisis no se pueden solucionar porque a quién vas a llamar para que te ayude esa es la gran cuestión aquí no se está hablando y cuando suceda todo esto cuando dentro de unos años tengamos esos problemas estructurales nos dirán que la culpa es de Putin que la culpa es del cambio climático o de los extraterrestres que parece ser que van a venir ya a visitarnos no sé si pasarán por el programa si vienen los extraterrestres habrá que entrevistarles aquí en Negocios TV gracias Lorenzo Ramírez feliz inicio de semana buen día y buen negocio Lorenzo igualmente un abrazo solo una cuestión antes de despedirnos en este business